Vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 13, verso 10 en Aledante Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad Y andaba encolvada, y en ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio, repite conmigo, cuando Jesús la vio Cuando mi papá la vio Ay, pero esta gente como que el clima lo tiene como apagado Cuando mi papá la vio La llamó y le dijo, mujer Eres libre de tu enfermedad Y puso la mano sobre ella Y ella se enderezó luego Y glorificaba a Dios, paz, gracia Espíritu Santo, gracia Por esta palabra que yo sé que va a haber alguien Un vientre fértil, un corazón necesitado Que la va a necesitar en esta noche Cuando hablamos de liberación tenemos que hablar de esta mujer Y cuando hablamos de ser libre de todo espíritu Tenemos que hablar de esta mujer Ya que esta mujer tenía 18 años 18 años con esta condición Y quise poner el significado de la palabra liberación Y es principalmente liberación De la esclavitud radical del pecado O sea Que es una liberación radical desde que aceptamos al Señor Jesucristo Aleluya Y cuando hablamos de liberación Tenemos que ver aquella mujer que tenía 18 años Visitando el templo Dice que ella iba todos los días de culto a visitar el templo Y yo me quedé pensando Y yo decía, pero como va a ser Que una mujer con un dolor en la columna Con un dolor en la espalda No pueda faltar a un culto Aleluya Y dice que yo me imagino Aquella mujer con ese dolor en la columna Comenzó a doblarse Y comenzó a acomodarse Que mientras más se doblaba Más menos dolor ella sentía Y yo decía verdaderamente Que hay mujeres de Dios Y hombres de Dios Que se sacrifican Por el Señor Jesucristo ¿Está dispuesto tú a sacrificarte por el Señor? Dice que aquella mujer estaba en el templo Con un espíritu de enfermedad Y era lo que decía Michael Hay gente en la iglesia que están siendo influenciados Pero aún así Ella entendía que un día El día del milagro iba a acontecer Y a mí lo que me encantó Que a Dios No lo movió la adoración Que le daba la mujer Sino que lo movió El problema que tenía aquella mujer Yo no sé en qué tú estás pasando Ni sé qué estás pensando Pero hoy yo vine a decirte a ti Que hay un Dios que tiene solución Para tu enfermedad Hermano no es fácil Pasar por burlas Situaciones A lo primero Para yo enseñar mis pies Fue una guerra Porque yo sabía que había una condición Y yo me imagino Aquella mujer encolvada Diciendo Wow yo no quiero que me vean mis jorobas Pero eso no me va a impedir Ir a servirle a mi papá Aleluya Que te impide a ti Y adorarle al Señor Es que yo tengo 15 años 20 años en el Evangelio Y yo no veo que El Señor cumple su palabra Él la va a cumplir Él la va a cumplir Porque Dios no falla El problema es que Dios Muchas veces está probando Nuestra fidelidad Está probando A ver quién tú eres Cuando el proceso está fuerte Quién tú eres Cuando nadie te ve Quién tú eres Y cómo le adoras Dice que El Señor puso sus ojos sobre ella Y la miró Y dice la Biblia Que después que el Señor La tocó Ella comenzó a enderezarse La joroba Representa Todo lo que no te deja Serle fiera a Dios La joroba Representa Toda la carga Que tú misma Te ha puesto Porque la Biblia dice Que vení a mí Con toda su carga Y yo os haré descansar La joroba La joroba Significa Cosas que tú No tienes que cargar Que la tienes de espalda No permita Que esa joroba Se interponga Entre tú y el Señor Ay Dios mío Mi alma adora Para nosotros Recibir liberación Tenemos que tener Disposición Por eso tuve gente En el Evangelio Que tienen cinco o seis años Y son los mismos Chismosos Los mismos habladores Porque no han permitido Que el Señor Le quite su joroba No han permitido Que el Padre Se les rebele Por eso No suben de nivel Por eso Se quedan espáticos Por eso Que tú te esturbas Cuando lo ves Porque tú dices Que lo que tienes Hermana Le dan toda la profecía El problema Hermanita Que si tú No te pones En la posición Correcta Esa palabra Que se desató En el mundo espiritual No se va a poder cumplir En posiciones correctas Están estas personas Que desafiaron el clima Y llegaron Eso no lo hace Todo el mundo Eso es un agarre Para tú no ir al culto Cuando Jesús la vio Se le acercó Y le reprendió El espíritu de enfermedad Hay espíritu Que te están atacando Y no va a ser el pastor Que lo va a poder reprender No va a poder ser El líder Tú tienes que Meterte en la Chequina de Jehová Una consagración Con el Padre Hace Que tu sanidad llegue Tú vas a ver Tu vas a ver gente Todos los miércoles Y todos los domingos Con la misma enfermedad Y cada vez que digas Vamos ahora Ellos van a pasar ¿Sabe por qué? Porque ellos entienden Que ellos no son Merecedores del milagro Y hace rato Que el milagro Está ahí Y siempre tengo que irme A la historia de Enea Enea En sus planes No estaban Que Pedro Iba a pasar Por su casa Yo me imagino A Enea Usando pamper Yo me imagino A Enea En una silla De ruedas Dándole lástima A una gente Pero el día Que él vio Que el hombre De Dios Puso el pie En la puerta Dijo Solamente Escuchó la voz Y le dijo Enea Jesucristo Te sale El séparo Y tendió su cama Hay gente Que tiene que Ponerse En la posición Correcta El problema Es que cada vez Que Dios Comienza a buscarte Donde tú Estás Enea Uy Quiero milagro Pero estoy chateando Quiero milagro Pero estoy abriendo Puertas Antes que el milagro Suceda Tiene que cerrar Todas las puertas La crítica La murmuración Yo se lo puedo Yo se lo puedo Testificar Usted quiere ver Una mujer de Dios Empezar de cero Una mujer chismosa Dentro de la iglesia Y cuando tú te ves Que está adelantando Y que está en todo Afiche Te dicen Para atrás Tú no califica Todavía Yo el moral Pero cuando tú Entiendes Que esa medicina Te está haciendo daño Tú cambias De farmacéutico Yo tomé una decisión Michael de andar sola Sí Yo no ando con nadie Yo no hablo con nadie Tú el que me invita A predicar Yo voy sola En mi pasolita Porque hay cosas Que con tu mala maña Tú la vas a dañar ¿Cómo así predicadora? Gente que tú sabes Que no te puede Ajuntar con ellos Y forza Esa unión Son gente Que tú amaneciste En un ayuno Tres días Y que estás preparado Para recibir el milagro Pero ellos te hacen devolverte Y el Señor Está buscando Una mujer encolvada Hoy Que necesita Que la cambien Por dentro Y por fuera Que el cambio Sea tan fuerte Que nadie Conozca Ni pueda ver Tu pasado El problema Es que yo te estoy viendo Como te sacaron Del mundo Y Dios me dijo Vamos a hablar Siéntate aquí Ahí no había nadie Ahí había un silencio Entre Dios y yo Y ahí me dijo ¿Qué tú quieres que haga? Y yo le dije Yo no quiero volver ¿De dónde Dios? ¿De dónde tú me sacaste? Shema El problema Es que Dios Está buscando A alguien Que se humille Y reconozca Su falta El problema Es que somos Tan fuertes Que no hay Por eso el salmista Dice ¿A dónde Urge de tu espíritu? Aunque tú No lo hable A donde quiera Que te meta Dios ve Todo lo que tú haces Quizás Mis líderes No sabían Quizás Mis pastores No Pero Dios Y llegó un día Donde me puse Hacer el sacrificio Y dije Esto no fue el ministerio Que tú me entregaste Esto no fue lo que tú Dijiste de mí Esto no fue el ministerio Pasión por las almas Que tú me entregaste Yo recuerdo Cada consejo Que me dio El pastor Michael Pero cuando estamos Influenciados No escuchamos Consejo Se nos pone El corazón Entenebrecido Chama Y mi pastor Me sentó Y me dijo Quieres ser libre De tu azote Porque lo más frustrante Cuando tú Empiezas con mucho Y termina Con cinco Pero eso No es lo más frustrante El problema Fue que fuiste Tú Que te lo buscaste Porque fue un líder Que te aconsejó Y tú eras Tan grande Y Dios Te usaba tanto Que tú no tenías Tiempo Para escuchar Pero a mí me gustó El enfoque De la mujer encolvada La mujer encolvada Iba a todos los días Estoy influenciada Pero yo salgo Sin carga de aquí Estoy siendo rodeada Por espíritu de enfermedad Pero yo pronto Voy a recibir Mi sanidad Y un día El Señor Se le reveló Como se te va A revelar A ti Tengo tantos años Peleando a mis hijos Tranquila Sigue trabajándole Al Señor Que un día Se te van a enderezar Esas jorobas El problema Es que no te detenga El problema Es que no te detenga Si yo hubiera sido Por la gente Uno no había estado aquí La mujer encolvada Michael Iba enfocada Dieciocho años Creyéndole a Dios Y tú de que Tienes dos meses En la iglesia Te quieres desesperar Por un proceso El milagro Que aquella mujer Desató Fue tan grande Que lo que la veían Doblada La vieron derecha En un día Un día Un día Dios se te va a revelar Un día Dios va a cambiar Tu historia Un día Dios va a cambiarte De posición Y todo lo que está Torcido Se va a enderezar Shema El problema Es cuál es tu posición Con once años En el evangelio Diez Y hay mucho Enamorado Si tú te detienes Escuchar Con cinco años El Señor me habló De un esposo Y yo veo Que ven gente A la iglesia Te estás desesperando El problema Es que el marido Que tiene Es drogadista Consume alcohol Y porque tú Estás viendo eso Dice que no es tu esposo Y que tú dices Que esos no son tus hijos Pero la mujer colmada Nunca dijo eso Ella decía Yo voy al templo Que mientras yo adoro El Señor Se me va a manifestar Yo voy a seguir Voceando en un monte Que algún día El Padre Se va a manifestar Dice que Pedro Iba pasando por Lidia Y había alguien Llamado Enea Enea se parece Tanto a mi historia Ustedes están tranquilitos Pero Dios Ika Masakai Enea nunca pensó Que aún no siendo Siervo de Dios El milagro Se le iba a presentar En casa Y porque fue Enea El milagro Y no fue a ti Será que Dios Estaba buscando un cuerpo Donde deposite el milagro Y no te encontró Checa Te encontró Tan ocupada Que Pedro No pudo mirar tu cara Y yo le decía al Señor Yo no quiero entretenimiento Me cansé de tanta palabra Yo voy a caminar Por el dicho de tu boca Todavía tú hablas Todavía tú revelas Todavía tú transformas Todavía tú cambias El problema es que Cuando te cansa Hermano yo tengo 11 años Peleando aquí Yo publiqué que eran 13 Y yo vi y me dijo Pues tú estás loca Son 11 años Pueden ser 5 Y peleé un proceso De donde Dios te sacó Y serle fiel a Dios Eso Oye Eso te va a traer Oye Eso te va a traer Una victoria Que cuando tú veas Esa bandera Moviéndose Tú me decís Valió la pena La espera Valió la pena Los corpes Chema Aquella mujer Se presentaba Con su joroba Quizás nadie Creía en ella Quizás nadie Podía poner Verle la cara A aquella Mujer El corpada Pero Dios Si le estaba mirando Porque aunque tú creas Que Dios no te habló Dios conoce tu condición Tú no necesitas Un profeta Para que te diga Lo que Dios va a hacer contigo Tú solamente Tienes que caminar Y serle fiel a Dios Caminar no importa Lo que te digan No importa que nadie crea Camina firme Que un día Dios lo va a hacer No te sueltan El micrófono Pero un día Pero Michael A mí no me invitaba Tuvo que ver algo De Dios Porque Michael No invita A cualquier persona Y que yo vengo A decirte En esta noche De liberación Se te va a revelar El Padre Serle fiel a Dios Johanna Lo más fuerte Es estar en el Evangelio Y peleando Con diferentes Tentaciones Porque ustedes Hablan de una mujer Liberada de la prostitución Del alcohol De las drogas Pero si yo te doy Y te cuento Junto por punto Cuántas tentaciones Llegaron a mi vida Y yo siempre Le decía al diablo Lo que experimenté Con el Señor Fue demasiado lindo Para cambiarlo Por ti Tú no te mereces Ni siquiera No es lágrima Voy creyendo Y aunque llore En la madrugada Ani Porque cada vez Veo a mis hijos Más lejos del altar Le digo Eso no fue Lo que me dijeron Y mi oración Es Ezequiel Ellos no se convirtieron Hoy Pero mañana Así Y si mañana No se convierten Mañana no se convirtieron Pero pasado Si Es como Golpeando El invisible Decreto Contra decreto La sanidad Te va a llegar Pero tú Pero tú tienes Pero tú tienes Que pararte Al frente Ese matrimonio No se va a romper ¿Quién te dijo? Hoy tú vas a recibir Liberación Tu casa Está sobre la roca Firme Llegaba Dice que aquella mujer Estaba doblada Sí Quizás tú estés doblando Quizás tú estés Doblada en el proceso Te encuentras Unos cuantos Hermanitos carnales Que no saben El desierto Y el proceso Que tú estás peleando Y comienzan a criticar Pero déjame Darte noticias La mujer El colvada Nunca puso atención A eso Ella decía Yo sé Porque sé Que muy pronto Se me va a revelar El Padre Ay Dios mío Yo no sé Con quién El Señor Vino Hablar hoy Y a quién Vino a quitarle La carga En una ocasión Alguien me dijo Suelta ese ministerio No va la gente Un desorden En tus hijos Elías Severino Pero cuando hay Una palabra Del cielo Eso que tú Estás viendo Tú tienes que saber Que es un proceso ¿Qué fue lo que pasó Con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Estaba siendo tentado Estaba siendo probado A ver si es verdad Tú vas a ser probado A ver si es verdad Que tú calificas Te van a tentar Te van a perseguir Te van a murmurar Pero el viejo hombre Va a salir Pero si tú No tienes Esta carne Dominar Bajo ayuno Oración Sin licio Tú sabes Que el diablo Te va a llevar Para su nivel Y comencé a caminar Y a decir La noche Del milagro Llega No importa Cuántos cruces Hagan en el camino A Lázaro Tenía cuatro días Pero Jesús Le dijo Lázaro Sal Yo vengo a hablar Con un hombre Y una mujer De Dios Que aunque nadie Te tome en cuenta Y no esté en el afiche Te van a decir Lázaro Llegó tu temporada Lázaro Yo te preparé En medio del desierto Lázaro El problema Es que no podemos Caminar con desesperación Hoy en día Hay una iglesia perdida Porque de que tienen Cinco años Le invitaron A dos cultos de damas Ya son profetas Son ministras La última vez Que César me invitó A un congreso Pastor Yo prediqué Hice mamueca Y ahí nunca estuvo Dios Y cuando el pastor Yo le pregunté A mi pastor Como prediqué Una payasa Porque cuando no esperamos Nuestro tiempo Somos payasos Pasamos vergüenza Pero hoy yo te vengo A testificar Que yo tengo cicatrices De que se le puede Ser fiera a Dios En medio del proceso Hoy yo vengo A decirte Que en medio De esas pruebas El Señor Se te va a revelar Duele si Duele si Pero pronto Va a llegar Tu tiempo Y aunque tú no prediques Con la última revelación Tú sabes Que el que te está Escuchando Está recibiendo Un milagro Porque tú sabes ¿A quién Tú le oraste En la madrugada? Y aquí hay personas Aquí que yo Como líder De un ministerio Vengo a darle Un consejo Espera tu tiempo 18 años Tuve esa mujer Y yo creo Que no dice En la Biblia Que ella se quejó Con los pastores Porque no la tomaban En cuenta El problema Fue que te sentaron Porque te están Haciendo Una transacción Para que cuando Te ponga al frente Todo lo que está Torcido Comience a enderezarse Hoy es día De tu liberación Hoy es día De creer Que el Padre Está dispuesto A levantarte En medio De ese desierto Uy Ay aleluya Yo le decía Al Señor Que tanto Sufrimiento Y Michael Dice Conforme A como sean Tus levantamientos Son tus éxitos Yo creo Que Dios Tiene éxito Éxito Para muchas personas Aquí Cuando tú crees Que no te tomaron En cuenta Cuando tú crees Que nadie te ves El Señor Está pendiente De ti La mujer Encolvada Nunca llamó A Jesús Él Fijó Su mirada Es que los milagros Dice que los milagros Se pelean No, no, no Los milagros Se creen Y aunque usted No esté viendo nada Usted quiera Usted va a entender Que un día Ese milagro Va a acontecer Hay que Cinco hijos Todito descarriado Y yo aún Sigo creyéndole A Jehová Como la primera vez Aún sigo yo Diciéndole a Dios Ellos no están Pero vienen Alguien me decía Tú no miras La foto De tus hijas Cuando salen Y le digo No Yo la miro Y muchas veces Se la compro Para que hagan Su testimonio Para cuando vengan A Cristo Puedan testificar Que una madre Que no se dobló Y que peleó Y que creyó Que algún día El desrepente De Dios Se iba a pasar En su casa Hay alguien Que vino A decirle A Dios Ya no puedo Con esta carga No puedo más Y Dios vino A decirte Cree Cree Y sacá Y ala Shemao Es muy bueno Predicarlo de otro Pero testificalos tú Cuando esos muchachitos Ese esposo Se pone rebelde Que tú aún dices Mira yo voy a adorar A mí no me importa Yo no cambio Ni negocio Lo que el Señor Hizo conmigo Aprendí a escuchar Crítica Y a no contestar Aprendí a ser perseguida Y a no darle mente Me costó Porque era de tú a tú Pero nunca me salí Del templo Yo decía Esta mujer Que le está dando Dolor de cabeza A mi pastor Algún día Él va a testificarle De que hubo Una prostituta Una ramera Alguien que Dios Cambió Y yo quiero que ustedes Oigan como mi pastor Habla de mí Necesitamos pastores Recomendando a los hijos Necesitamos pastores Recomendando a los hijos Tú te has preparado Te has preparado tú Que el pastor Entre y no te vea Y no te salude Y no te siente En la mesa Críticalo Es mujer encolvada Te está llevando Una carga Que no es tuya Hay cosas Que esas Hay veces Es que esas jorobas No se van a enderezar Hasta que tú No decidas Cambiar La liberación Viene Cuando tú Te pones En la posición De cambiar Hay tíos Que hacen 18 años Tú no le diriges La palabra Hubo alguien Que te maltrató Tú no lo has perdonado Yo hablaba en lengua Iba al templo Como la mujer Encolvada Pero tenía Atravesar Al que me dio Todas las puñales En la pierna Y le hacía Creer a todo el mundo Que yo Si era de Dios Pero cuando yo Entendí la palabra De que Dios No mora En un templo Sucio Lleno de rencor Comencé a decir Tengo que perdonarlo Y me aparté Y dije Voy al templo Ya no soy La predicadora Yo soy La que voy a recibir Liberación Porque necesito Perdonar A alguien Que me marcó De por vida Tú vas a mi casa Y tú lo encuentras Ahí sentado Donde la yobanca Después de durar Cinco años En una silla de ruedas Y tú estás preparado Para perdonar Al líder Que te ofendió Tú estás preparado Porque el líder Tuvo un mal día Y se le zafó Un boche Tú estás preparado Para eso Tú estás preparado Para perdonar Para sacar Eso preso Del alma Tú estás preparado Para recibir Sanidad Si estamos preparados Porque hablamos Otra lengua Y cuando está en la iglesia Yo no me siento Con ella Porque yo no la soporto Y te van a enderezar Esa joroba Se va a quitar Cuando tú decidas Transformar tu corazón Gente chimoso Que predican La palabra Gente chimoso Que visita Los enfermos Gente que no Se han sido libres Todavía Y están testificando Que te pasa A ti Hay un tiempo De preparación Hay un tiempo De liberación Y usted sabe Cuando usted necesita Sanidad interior Porque esa raíz De amargura Está brotando Se te ve Parece que la mujer Encolvada Estaba decidido Y dijo Yo no sé Nada de lo que Está pasando En mi congregación Si los pastores No me saludaron Yo voy por Mi liberación Y mi milagro Marabre Pero tengo Tantos años En el evangelio Y no se me pasa Nada ¿Cuál fue la puerta Que abriste? Porque te lo está Diciendo alguien Que pasó por ahí Que chismosa Y todos los pecados Que tú cometes Van a traer Consecuencias Y aunque tú creas Que no te vieron Tus líderes Y tus pastores A mí no me veían Chismeando Pero me trajeron Consecuencias Y le dije al Señor Vamos a empezar De cero Estoy decidida Porque no quiero Volver al mundo Vamos a empezar De cero Necesito que esta joroba Se me quite Esa carga se vaya Necesito venir A la altar limpia Pura santificación Hay alguien Que puede decir Soy obrero Aprobado Soy obrero Calgas Que tú no tienes Que llevar Pola Mochila Que tú no tienes Que cargar Pero tú decidiste A cargarla Machaca Yo siento La presencia De Dios aquí Algún corazón Dios le está hablando Yo decía Yo no voy a cambiar Porque como estoy Porque como estoy Me está funcionando Me invitan A la emisora Sueno Por todos lados Pero cuando tú Tienes intimidad Con Dios Hay un papá Que te dice Ven acá Siéntate Si tiene intimidad Oye 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 Si todavía Tú le clamas Papá Va a ver Alguien Que te va A arrepender Yo predicaba Y decía Johanna Pero hay gente Que pecan Y no tienen Ni siquiera Ni cargo De conciencia No tienen Cargo De conciencia Hablan Una mentira Como unos leones Fornican Como si nada Y yo le fallo A Dios Un día Y yo me quiero Morir Yo siento Como que me asesinaron Y me sacaron El alma Es que yo no sé En qué posición Tú estás Pero yo estoy En una posición De no perder A mi papá Yo no lo quiero perder No hay nada Que el mundo Puede ofrecerme No tienen Cargo De conciencia Pecan Deliberadamente Y si tú le dices Que estén Demoniados Son enemigos Tuyos Mamá No va a recibir Liberación Así Va a salir Los afiches Cinco veces Dos meses Va a sonar Y el tercer mes Nadie te va Nadie se va A acordar De ti Uff Uff Se fueron los amén Dice la Biblia Que el altivo Jehová Lo mira de lejos O sea Que ni te conoce Ni está pendiente De ti Necesita bajarte Por eso fue que Por eso es que Muchas veces Tienen que tener La joroba Para que no mire Tanto Dame la hora Jovanca Que voy a soltar esto Ay yo tengo Una hermana Que Tú no sabes Cuál es mi hermana Jovanca Batista Yo soy Una de las líderes De Michael Calpiados Y a donde quiera Que iba una fama Y Dios Diciéndome Ay tranquila Mamá Que tú vas Muy rápido Y mi pastor Y mi pastor Diciéndome La carrera No es que De quien vaya Más rápido Brenda Es de quien Sepa esperar Está muy acelerar Y yo Michael Me tiene envidia Mi pastor Me tiene envidia Porque saben Porque saben lo que Yo aporto Y Dios Diciéndome Tranquila Tú estás hablando De tus pastores Tú estás hablando De tus líderes De los que te ayudaron Con tus malas mañas Pues entonces Siente esperar El ramazo David Pecó Michael Y se quedó Tranquilito Como si nada No tenía conciencia Ese verdugo Pero por ahí Venía un Jonatán Por ahí viene Un Jonatán Que te va A desenmascarar Tú mismo Mira Tú sabes Que me mostraba El señor Michael Que van a ser Descubiertas Muchas dobles Vidas Son cristianos Cuando tú estás Viva Jehová En cuya presencia Estoy Porque somos De circo Para que mi pastor Me vea El problema Es que cuando Estén en el secreto No está el pastor Están tú Y Dios Y más Te van a descubrir Te van a descubrir Te van a descubrir Traicionera Te van a descubrir Judas Te van a descubrir Mira Jehová Me dijo Lo voy a descubrir Por doble cara Lo voy a descubrir Todavía Dios revela Yo no te tengo La última revelación Pero todavía Dios me habla Y ustedes van a oír Pastores David estaba tranquilo Y cómodo Michael Pero apareció Jonathan Pero ya no había Tiempo Profeta Cuando te quieras Arrepentir Porque todos los domingos Te dan un mensaje Y todo miércoles Hay miércoles De liberación Cuando tú quieras Venía a cambiar Base tarde David perdió Su hijo Y hubo Decreto De muerte En el palacio Tú sabes Que yo Me puse a pensar Y a estudiar La palabra Ezequiel Que cuando nosotros Provocamos un pecado Viene decreto De muerte Para nuestra Descendencia No hay que Este defienda Si la que está Como escudera Está en pecado Tú le estás dando La puerta abierta Para que Arrase con tu familia Por eso que yo Dejo que todo el mundo Y yo me quedo Tranquila Y mucha oferta Y yo en mi Pasolita Y todo el mundo Hablando Y yo diciendo Siempre y cuando Sea mintiendo Levanto mi mano Santa Sobre ti Reposa una Responsabilidad Viene diciembre Te queda un mes Este Para que te arrepienta Ponte a cuenta Con el Señor Porque el Señor Quiere quitar Esa joroba Doble vida Ponte a cuenta Con el Padre Te queda un mes Purifique el altar El Señor Está llamando A su ungido A que se purifique Porque de la única Manera que pueden Soportar Es Limpiando El altar No puede recibir Liberación Si cuando salga Del culto Sales a pecar No te van a quitar Esa joroba Porque los pastores No te ven Pero el salmista David decía ¿A dónde iré? De tu espíritu ¿A dónde voy a correr? Michael no me ve Johanna tampoco Pero tú sí me ve Y yo quiero que tú Te pongas sobre tus pies Es aquí Él coge el micrófono Checa la bazooko Y tú elevas Salto Más que un culto De liberación Es un culto De confrontación Porque el Señor Vino a enderezar Lo que estaba torcido Ustedes no respetan A sus líderes Pero sí van A respetar Las manos De Dios Y hay un anuncio No se ha cortado El brazo De Jehová Todavía Estos mensajes Nos gustan Yo hablo en lengua Y me sacudo Pero de lo que Yo recibí Te lo estoy dando Vuelve al altar Cierra tus ojos Ponte a cuenta Con papá Todo lo que hablaste Pianita no me dejes sola Todo lo que criticaste Lo que claudicaste Lo que te robaste Hablando mentiras Te lo robaste Las veces que caíste El Señor Abrió un portal De arrepentimiento Y hoy yo rasgo Mi corazón Para decirle a Dios Quita toda tu tumba Y todo lo que esté Torcido en mi vida Y quiero que se enderece Un mes Noviembre Y más acá El Señor Te lo está advirtiendo Antes de que se haga público Danza lindo Pero no eres de Dios Mueve la bandera Mueve la bandera en victoria De todo lo que pensaste De todo lo que pensaste hoy De todo lo que dijiste Hoy Mueve la bandera en victoria Mueve la bandera en victoria